Dejar de crecer es empezar a envejecer. Entonces hay momentos en la vida donde tú tienes que decidir si vas a empezar a envejecer o te vas a reinventar completamente y vas a iniciar una nueva vida. ¡Segio Canava! ¿Cómo puedo ser tan osado de querer ser libre financieramente sin aprender sobre libertad financiera? ¿Cómo se ahorra? ¿Cómo se invierte? ¿Cómo se diversifica? ¿Cómo se multiplica? Ahora es el plan de vida deseado. ¿Yo cómo quiero vivir al mes? Dejar de trabajar por dinero y crear un sistema de ingresos múltiples y variables. No podemos depender de una sola fuente de ingresos si queremos tener inteligencia financiera. ¿Os gustan las sorpresas? ¡Natalia! ¡Muchas gracias! He aprendido durante mi niñez que ser rico era peligroso. Que no soy como merecedor del valor, del amor. Me he visto como en el medio de una vida de sufrimiento de ellos y he sentido pues la culpa. Hay un antídoto a la culpa, el perdón. Y si no perdonas y te perdonas, no puedes ser libre financieramente. Porque inconscientemente y emocionalmente tú vas a decir no me lo merezco porque me siento culpable. Y eso hay que sanarlo. Porque si nos quedamos con esos anclajes, no vamos a querer tener dinero. ¡Gisela! 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 Es el lenguaje del alma. Lo que sientes, tu intuición, tu corazón no te engaña. Me gustaría ayudaros a hacer un pequeño viaje. Yo llevo 40 años haciéndolo y creo que aún no he llegado. Es un viaje de 50 centímetros. Bajar de aquí a aquí. Vivir aquí, sentir aquí y decidir aquí. Que el corazón tome el mando de tu vida. ¡Gisela! ¡Aplausos!